Música Amaneciendo el día me desperté llorando porque toda la noche soñando estuve en ti aquel amor tan grande que yo no olvido nunca el cual era la causa de todo mi existir pero la mala suerte que todo terminara él se fue para siempre dormido se quedó ahora me encuentro sola vagando en esta vida pidiendo al ser supremo que también muera yo ¿Por qué Dios mío? Dime por qué te lo llevaste dejándome a mí si yo lo quise mucho si yo lo amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? con mis ojos llorosos me encuentro desolada recuerdo que aunque quiera jamás olvidaré sus besos, sus ojitos y su cara tan mía así empezó el recuerdo de aquel amor que fue ¿Por qué? ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? Dime por qué te lo llevaste dejándome a mí si yo lo quise mucho si yo lo amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir?